¡Es que yo estoy de acuerdo con vos! Obvio que sí. Pero te pregunto, ¿no están hartos de que este país no arranque más? Y mirá que tenemos de todo. Pero no hay forma, no hay caso. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo creo que la dificultad de Argentina es que está plagada de contras. Es como si necesitáramos siempre a alguien al frente para pelearnos o para no ponernos de acuerdo nunca. La política contra el campo. Los ricos contra los pobres. Los del norte contra los del sur. Los empresarios contra los gremialistas. O los gremialistas contra los empresarios, pónganlo en el orden que quieran. Los de izquierda contra los de derecha. Los team invierno contra los team verano. Los que reciben planes contra los que no los darían. Los de River contra los de Boca. La capital contra el interior. Los piqueteros contra los automovilistas. Los automovilistas contra los motociclistas. Los motociclistas contra los peatones. Los peatones contra los automovilistas. Y así podríamos seguir todo el año. Es que todo es un extremo insalvable. O blanco o negro. No se puede así. Es como si viviésemos una discusión sin fin. Y en definitiva, el problema de las contras es que son una traba. Un palo en la rueda. Un freno. Eso es lo que no nos permite dar el salto de calidad. Y el país, nuestro querido país, tiene todo para salir. Tenemos el campo. Una cuenca lechera única. Los limones del norte. Las ovejas del sur. La carne vacuna. La cuenca fotosintética. El vino. La metal mecánica. La minería. La pesca. Las fábricas de autos. Diez unicornios. Las universidades de primer nivel. El petróleo. La industria del conocimiento. La reserva de litio más grande del mundo. Tenemos mar, montaña, glaciares, cataratas, científicos en la NASA, jugadores por todo el mundo, médicos inolvidables, arquitectos prestigiosos, artistas llenos de magia, directores, escritores, premios Nobel, el Papa. Hasta una reina tenemos. Y tenemos la gente. Fundamentalmente la gente. Porque por más que nos cansemos de ver las peores noticias, no cabe la menor duda que hay más argentinos buenos que malos. Hay más solidarios que egoístas. Hay más trabajadores que estafadores. Gente que empuja para adelante siempre. ¿Viste cuando salimos campeones del mundo? ¿Prestaron atención? Salió medio mundo a festejar. De todos los colores, gustos, clases sociales. Y no hubo ni una pelea, ni una. ¿Por qué? Porque todos estábamos hermanados en un mismo sueño. Pará. Tengo la solución. Acá tenés la solución. Basta. Basta de un país lleno de contras. Empecemos a construir una Argentina con. Con el campo. Con los políticos. Con los de derecha. Con los de izquierda. Con los de capital. Con los del interior. Con ganas. Con creatividad. Con pasión. Con fuerza. Con comprensión. Con tolerancia. Con trabajo.